Último momento Último momento Último momento Último momento Nos trasladamos hasta la comunidad de Flores en el municipio de la vía de San Antonio Se reportó un terrible hecho donde una persona supuestamente fue rociada con combustible Y luego le prendieron fuego supuestamente por un sobrino Debido a que esta persona es un enfermo alcohólico Más detalles al respecto con nuestro compañero Lenín Acosta Maldonado Lenín, buenas tardes Así es, muchísimas gracias Patricia Como usted lo mencionaba, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Bueno, esta persona supuestamente es enfermo alcohólico y fue rociado Con gasolina y le prendieron fuego en una de las calles principales del barrio El centro del sector de las flores perteneciente al municipio de la vía de San Antonio Estamos hablando de esta persona de nombre Marcos Caría Quien en este momento ha sido trasladado a Tegucigalpa de emergencia Con bastantes significativas quemaduras en todo su cuerpo En el sector repito de flores vía de San Antonio No sabemos si es que entre ellos ya tienen algún problema interno como familia Pero se ha dado este hecho que lamentamos mucho, que condenamos Porque no hay respeto ante el ser humano Repito, no hay respeto ante el ser humano con esto que ha pasado Donde don Marcos Caría ha sido víctima de este desafortunado hecho Ha resultado con heridas bastante significativas Con quemaduras en todo su cuerpo Luego de que un sobrino lo rociara y le prendiera fuego en este lugar Estaba pendiente el informe de la Dirección Policial de Investigación Para obtener más detalles y también deducir responsabilidades En esto que ha ocurrido en este sector Estaremos pendientes también del estado de salud De don Marcos Caría Quien en este momento ha trasladado a la capital Último